¡Vamos! 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 Voy a ponerme con flow con tus amistades y con las cortinas que te leen las cartas de tarot Porque te digas con que Mercurio te retralba o leyes de lámparo cada vez que no te hace algún hombre Que boca a brazos se fundan tras la cola mía, que seas inspiración, que seas poesía Que seas muy sueltenado y sin mi luna de albía, probabilidad de pocas pelotas que estás pensando en ti Le escriben para él con la botella, todo lo que tú eres para mí Y me piensas de como una estrella, pero tú que estás pensando en ti Le escriben para él en una botella, todo lo que tú eres para mí Aunque no te des cuenta, fuerte bebeca Hasta la última nombra, me dejó a mí a veces, me he hecho claro tu ropa Y nunca voy a olvidarme, de esos dos ojitos menos Que pasan a mí sin tan cañón, se pago y sueño ¿Cómo dice? Que ya ha entendido que no se puede beber, porque tú eres la botella ¿Cómo dice? Pero toca estar pensando en ti Y no hay canzarte como una estrella Pero toca estar pensando en ti y esible mal en una botella Todo lo que tú eres para mí Y no hay canzarte como una estrella Pero toca estar pensando en ti y esible mal en una botella Todo lo que tú eres para mí Y la canta yo como una estrella Pero todo está pensando en ti